Hola Fernando, dice Sergio que nos identifiquemos sobre Raúl de la manifestación. ¿Cuánto tiempo Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana después de las primeras derrotas de la temporada? Bueno, bien, creo que estamos habituados a no vivir en la euforia ni en el desánimo, en esa montaña de cruz emocional que muchas veces decimos y a tener los pies en el suelo. Sabemos que arrancamos con cierta desventaja por toda la historia de la pretemporada, que no vamos a volver a repetir y que seguramente el equipo con las incorporaciones, con la calidad del entrenamiento que vayamos ganando y con el tiempo irá ajustándose a lo que queremos funcionalmente. Pero sí es cierto que el otro día, a pesar de que no completamos un partido brillante, tuvimos fase buena de juego y la estadística del partido dice que no hubo una diferencia tan real como la que al final reflejó el marcador. Eso no quita o no hay ninguna excusa o no se pone en paños calientes porque al final se perdió, la derrota a Tuelen y con todo lo que pasó el domingo y todo lo que venimos viviendo, a usarlo y a llevárnoslo al siguiente domingo, o al siguiente lunes en este caso, lo pegamos de lunes, el lunes, contra el equipar un gran equipo, que ya sabemos para lo que está diseñado y que si dura el Villarreal más exigente va a ser aún el Eibar. Así que, bueno, como digo yo, seguimos en proceso de construcción acelerada, seguimos aprendiendo pero seguimos afinando, que es lo más importante. Buenas tardes, Marta, para Valle de Elda. Te quería preguntar, ¿hay alguna baja asegurada ya que no puede llegar al partido? Tenemos la duta de Carlos Hernández. Sabéis que tuvo una pequeña distensión el día de Cartagena y va a llegar Justito y la de Joel. Lo ha gustado una tesitura parecida. Hasta la última sesión de entrenamiento no sabemos si podremos contar con ellos. Aparte, la consabida de Álex y... Estoy pensando, creo que no tengo ni un lesionado. Darío. Ah, perdón, y Darío. No, Darío está bien, Darío no tiene esta transfer ya y está entrenando. Marco, perdón. Marco que el otro día tuvo un enlace de estudio de grado 2, que en principio, bueno, lo que comentábamos en la rueda de prensa posteriori, y quizá un par de semanas, no para Zargoza, sino para el siguiente partido puede estar disponible. ¿Y Tibor? El resto de la plantilla sin problema. Es el primer partido en casa de la temporada, el primero en el de desde hace casi 60 años. ¿Qué papel espera que te cae la afición en el mes? Me has quitado la reflexión que iba a hacer, pero te agradezco la pregunta. Eso, al final el partido del domingo, en este caso el lunes, es muy bonito, porque después de 60 años prácticamente volvemos a la liga profesional, a una liga profesional. Es muy bonito después de seis décadas poder disfrutar eso. También es muy bonito ver cómo el proceso de construcción acelerado, también en lo logístico, vamos a poder verlo y se va a poder ver reflejado, y creo que el aficionado va a poder disfrutar de ello el próximo lunes. Y bueno, animar a la afición a que venga y a que lo disfrute, porque han pasado casi seis décadas, o prácticamente seis décadas, hasta que el Deportivo ha vuelto al sitio donde estuvo temporada atrás. Así que yo creo que es un momento histórico que no hay que perderse. Otra parte también, a ver si somos capaces de agradecer ese esfuerzo que está haciendo la afición, no solamente en forma de buen juego, sino también en forma de resultado. Aquí yo creo que hay una premisa clara por parte de la afición, que creo que hemos manifestado previamente, que es que el esfuerzo es igual a garantía de apoyo. Y yo creo que ganando y perdiendo, tanto en Cartagena como en Villarreal el otro día, creo que la afición, en ese desplazamiento masivo de más de 500 personas, pero sobre todo, como recalcaba, más que en la cantidad y en la calidad, pelo de oca, como se dice en Italia. Pelo de gallina porque es de agradecer el esfuerzo que hacen en los momentos de dificultad en los que vivimos y también ese ímpetu que ponen reconociendo el esfuerzo. De otra parte creo que fue innegable. Así que que los jugadores sepan que están arropados, que los jugadores sepan que aunque la pelotita no entre, esta afición, como digo yo, siempre sabia y entendida, agradece y reconoce el esfuerzo y de eso se trata, de que se reconozca el esfuerzo, pero además que esta semana, como la primera, se vea traducido en puntos. Creo que estamos en sintonía con la afición y ojalá, vuelvo a repetir, podamos devolverle, no 500, sino a lo más de 3.000 que habrá, el esfuerzo de cerrar la semana pasada. Fernando, lo que comentaba Ángel, no sé si notas en el vestuario de los jugadores, esa importancia que tiene el partido, esa importancia histórica, tanto para el club, para la ciudad, como para ellos mismos. El deputado está en segunda división después de tantos años y luego por otro lado me gustaría que hicieras una fotografía oral de lo que esperas de la sociedad deportiva Eibar, equipo que empezó siendo goleado en la primera jornada, que la segunda gana a uno de los gallitos como es el Eche. Bueno, en primer lugar, yo creo que el momento de nervio, entre comillas, pudo surgir en el primer partido en Cartagena, que es el debut de la categoría, donde, si mal no recuerdo, y excluyendo a la gente que ya había participado en un fútbol profesional como Chapela y tal, el debutante en el fútbol profesional fueron 8 o 9 jugadores los que además participaron en el terreno de juego. Entonces ahí sí puedes percibir ese nervio, entre comillas, por el debut de la categoría, porque no es fácil que jugadores de primera y segunda red, en este caso, debuten. Que fueron 8 o 9, no sé el número exacto. La liga nos sugirió que grafiáramos ese momento y fue algo también bonito y que a mí personalmente me llamó la atención. En ese partido se puede ver ese nerviosismo. Yo creo que ya, como se dice vulgarmente y entre comillas, aquí los jugadores ya muchos tienen el culo pelado y saben que cada partido es importante y entiendo que es un partido bonito para la afición, pero esa connotación quizás para el jugador no la tiene porque ya llevamos tres semanas de competición. Y respecto a Leibar, pues es un equipo que tiene un entrenador muy experimentado, que hizo una muy buena campaña el año pasado con el Mirandés, que además ya tenía experiencia en segunda división, previamente, Tenerife, etc. Una parte de la que tiene, o ha tenido como futbolista y al final va a un proyecto que está diseñado para lo que está diseñado. Llevan dos años rozando el ascenso, perdiéndolo incluso alguna vez de manera dramática, pero son un equipo construido para lo que están construidos, para estar en la parte alta clasificatoria. El primer partido quizás fue engañoso, porque yo creo que lo que se ve en el terreno del juego no reflejó la diferencia que fue entre los dos equipos y el otro día completaron un muy buen partido entre el Elche. Y sí es cierto que el Elche acumuló muchos méritos y quizás lo justo hubiera sido otro resultado, pero no es menos cierto que Leibar tiene esa característica que tiene los equipos grandes, que es la pegada. Y como visteis, pues... Maracionales como la de Soriano, como la de Akeche, como la de Ramani, o como las posibles incorporaciones que pueden tener esta semana de gente lesionada, como José Corpa o Estoico, es un equipo que tiene muchísima pegada, muchísima llegada y es un equipo que nos va a someter en muchos momentos del juego porque tiene una calidad y una propuesta futbolística que va a marcar diferencia en la categoría. Sí, Fernando, preguntarte por la plantilla, si consideráis que está cerrada, si esperáis traer algún movimiento más en lo que queda de mercado y si queréis que con esta plantilla que tenemos ya prácticamente al completo, ¿es una plantilla de garantías para asegurar esta temporada esa permanencia en la categoría, si es una plantilla que tenéis más o menos ideal? Bueno, me remito a ruedas de presa atrás, se hablaba de seis incorporaciones, han llegado cuatro, veremos a ver cómo se cierra la plantilla y eso fue lo que se dijo anteriormente y voy a repetir, creo que es una pregunta que tiene que responder la dirección deportiva. ¿Si dará o no para competir en segunda división? Yo estoy convencido de que sí, pero evidentemente eso al final lo va a dar el tiempo, los comportamientos, los resultados y la constancia y el trabajo. Y yo creo que constancia y el trabajo aquí no van a faltar. Así que si somos capaces de terminar, de armar una plantilla competitiva doblando puestos, donde haya igualdad en esos puestos y donde todo el mundo se mate entrenando cada semana para que, como he dicho más de una vez, nuestro peor día entrenando sea nuestro peor día compitiendo, ¿vale? Que esa es una premisa que tenemos bastante inculcada, pues podemos llevar a la práctica. Bueno, ministro, seguindo a mí un poco de partido, un tema que es a nivel nacional, el tema de Rubiales, me gustaría saber su opinión al respecto de todo lo que está ocurriendo. Vivo tan inmerso en el club deportivo del Dense, tan inmerso en el Eibar y tan inmerso en mi familia, porque tengo la oportunidad de tener a los niños aquí esta semana, la semana que viene se va, que he sido ajeno a toda la polémica que sé que ha habido con Rubiales, porque al final se escucha ruido. Así que no tengo ninguna opinión al respecto. Carlos, la última con mi parte, la semana pasada hablábamos de la incomodidad, entre comillas, que puede suponer el jugar los lunes. Puntabas que a veces que no sabíamos muy bien en qué día de semana nos encontrábamos. ¿Supone también una incomodidad o algún tipo de alteración de trabajo, de hecho, de que hubiera un partido previsto para el lunes de la semana que viene de Zaragoza y se haya adelantado a Domingo? Hombre, en primer lugar, eso no era un precedente, porque si se hace una vez, entiendo yo que se puede hacer más de una. Habrá que ver cuáles son los argumentos de ese precedente, pero eso no era un precedente, punto número uno. Ya lo vimos el año pasado también. Nosotros solicitamos cambio de partido contra Numancia, los dos equipos estamos de acuerdo, no nos lo permitieron, sin embargo, hubo otro equipo, no voy a decir cuál, que solicitó cambio de horario y se le dio. Entonces, que haya igualdad de criterios. Yo entiendo que en la liga tiene bastante controlado eso y los criterios son uniformes. Y a nosotros nos afecta, nos ajustamos de punto, ¿vale? Quizás sea el aficionado, porque entiendo que había gente que con tiempo hubiera reservado ya algún billete de tren, incluso puede haber alquilado alguna habitación de hotel, y bueno, es una pena que surjan estos cambios con tan poca premura, porque como mínimo yo creo que estos cambios deben darse a dos pistas previas. Es la reflexión que hago, más por el aficionado que por nosotros, porque al final los profesionales nos adaptamos. Pero bueno, esto genera un precedente también, y entiendo yo que si hay equipos que, argumentando como ha argumentado el Zaragoza, que se puede cambiar el partido al domingo, como está el precedente, y esta liga profesional y esta liga tiene un trato igualitario, entiendo que se pueda permitir también ese cambio a otro equipo que lo soliciten. Sí, pero evidentemente al emotivo, o sea, como tú dices, es un agravio comparativo, ¿no? Porque si se produce la convocatoria de esos cinco futbolistas, cinco con la selección española, uno con la uruguaya, no van a poder estar en el siguiente partido contra el Cartagena, claro. Sí, pero vuelvo a repetir, nosotros también tenemos jugadores internacionales, y no creo que sea suficiente argumento para poder cambiar un partido, porque las fechas son las que son, las ventanas son las que son, y cuando uno firma a un futbolista sabe si eso no es internacional, y asume el riesgo de perderlo en función del horario. Vuelvo a repetirte, que esto genera un precedente, que si algún día otro equipo solicita cambio de partido, pues entiendo yo que se atenderán la petición, como se ha hecho en este caso con el Zaragoza.